En el transcurso de esta semana se dieron a conocer los ganadores de las Olimpiadas Ambientales de la Subregión Páramo. En el municipio de Nariño se dieron cita a los alumnos de las instituciones educativas de la regional Páramo de Cornari para las eliminatorias de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental, que en esta oportunidad premiaron la creatividad y el talento de los niños y jóvenes de esta zona, quienes mostraron sus obras, canciones, dibujos y escritos con los que buscaban ser uno de los ganadores de estas justas. De igual manera, a través de la Estrategia de Educación Ambiental Incluyente, este año también hubo espacio para la participación de las personas en situación de discapacidad cognitiva, quienes expusieron sus talentos en esta actividad. Ganadores, Eliminatorias Páramo, Modalidad Infantil, Teatro, Institución Educativa Celia Duque, Sede de Rita Botero de Abejorral, Obra, Guardianes del Medio Ambiente, Música, Normal Superior de Sonzón, Dibujo, Institución Educativa Santa Teresa de Argelia, Ganadora, Carol Diana Vallejortiz, Escritura, Centro Educativo Rural Ubital de Nariño, Ganador, Robinson Márquez Orozco, Modalidad Juvenil, Teatro, Institución Educativa Soy la Duque Baena, Cele Chahualal de Abejorral, Obra, Por Nuestra Casa Común, Música, Institución Educativa Santa Teresa de Argelia, Obra, Tengamos Conciencia, Dibujo, Institución Educativa Braulio Mejía de Sonzón, Ganador, Guildioni Franco, Escritura, Institución Educativa Santa Teresa de Argelia, Ganadora, Linda Marina Galeano, Modalidad Incluyente, Música, Grupo Musical para Verde Sonzón, Obra, La Tierra, La Casa de Todos.